Le da un infarto porque después no resisten, lo cobre y el dominicano es comparado. Oigan esto, entre el 2008 y el 18, que son 10 años, se colocaron en términos netos más de un millón de nuevas tarjetas de crédito en la banca dominicana. Oigan eso, en esos 10 años más de un millón de tarjetas de crédito para un total al cierre del año pasado de 2.500.000 tarjetas de crédito en este paisito que se está cayendo a pedazos, que no es lo mismo que clientes, pues típicamente una persona podría tener dos o tres y hasta más plásticos. Solo en esa década, cada año se colocaron en promedio más de 100.000 plásticos. Entonces, dice aquí, ¿cuál es el problema? Que muchas de nuestras entidades de intermediación financiera tengan que recurrir a tan necias e insistentes tácticas comerciales. Habla pobremente no solo de su propuesta de valor, sino también de la distante y quizás no existente relación que tienen con sus clientes y sobre todo de la forma en que se comunican con ellos. Lo más evidente es la poca diferenciación. Mire, por ejemplo, para colocar la tarjeta o el préstamo, se tiene que recurrir a guiones y estrategias de manipulación. Don fulano, le llamo por ser tan buen cliente, oiga que muela, le dan ellos, men, dice que ese fulano es un buen cliente para ahí. Así mismo, pero dice, pero ¿por qué no, don fulano? ¿Por qué usted no quiere coger esa tarjeta? Que compite solamente con un vendedor de productos, de un negocio de multinivel que prometen hacerte rico desde la comunidad de tu casa. Igualmente, lamentable resulta el poco control de calidad si lo hubiese. Que se le aplica esta llamada, pues comentario que recibimos en las redes sociales hasta confirman que se va más allá de la simple oferta de un producto a la venta agresiva e incluso desagradable. No significa no, salvo que se trate de uno de esos monólogos de venta de tarjeta que probablemente reciben al momento que... Bueno, y por ahí sigue, por ahí María se va. ¿Qué en definitiva? Lo que yo quiero comentar sobre este tema. Señores, que hasta eso en este país se ha convertido en algo burdo. O sea que el ciudadano no tiene tranquilidad, porque cuando esos bancos los cogen a usted, cuando esos bancos los cogen a usted, con un acoso para que usted acepte, mire, lo ponen, y es que yo he sufrido eso. Ofreciéndote a Israel tarjeta, mire, lo estamos llamando porque usted es un buen cliente, para que le tenemos una tarjeta, pero ya usted sabe lo que viene a partir de ahí. A mi mamá le tenían ellos seteado el horario donde salían de trabajar. Son unos leones. Señores, y en España, el gobierno español acaba de dar un gran paso y la sociedad española está celebrando que debiera servirnos a los dominicanos y una vergüenza que un partido como el PLD esté gobernando y haya permitido eso. Que en España acaban de sacar al dictador Francisco Franco, su cadáver, del monumento del Valle de los Caídos. Es un monumento que viene siendo lo que es el panteón nacional aquí en República Dominicana, donde descansan los restos de nuestros grandes héroes que lucharon por la nacionalidad dominicana, que lucharon por una República Dominicana, por un país independiente y libre, que lucharon por el engrandecimiento de la República Dominicana, pero con una sola mancha. La de tener junto a lo que él asesinó, como María Trinidad Sánchez, Francisco de Rosario Sánchez, al traidor Pedro Santana, que va a la guerra, en una de esas acciones que nos desnudan a nosotros como incoherentes y como un pueblo que a veces se dan, como dice la máxima aquella, este es un país muy especial, este es un pueblo insólito. Pues Pedro Santana está junto a los verdaderos héroes y forjadores de la nacionalidad en el panteón nacional. Pues en España, que fue una exigencia del pueblo español, Francisco Franco, que fue un dictador que gobernó con mano de hierro, desde 1939 hasta el 1975 cuando murió, gobernó con mano de hierro, lo sacaron del Valle de los Caídos, que fue un monumento que el mismo Francisco Franco fue el que inició, y que murieron muchísimos obreros y prisioneros que construyeron este monumento, y entonces lo enterraron cerca de donde está enterrado el dictador dominicano, que fue su amigo Rafael Trujillo. Ahí es que caben esos dos. Ahí es que caben dos dictadores que uno de los grandes crímenes que cometió el dictador español Francisco Franco fue a asesinar esa pluma de uno de los que hubiera sido, y lo fue, más grande poeta y escritor, García Lorca, Federico García Lorca, una lumbrera española y de la forma más burgar, con apenas treinta y pico de años, uno de los grandes hombres de la hispanidad, de las letras hispanas, y de la forma más burda y vulgar, como hacen todos los asesinos, a García Lorca. De modo que celebramos y felicitamos al pueblo español por tan importante medida, que ojalá, aquí tarde o temprano, cuando llegue un gobierno realmente progresista y democrático, hay que sacar el traidor Pedro Santana del Panteón Nacional, porque eso es una ignominia, es una desvergüenza, que solamente un hombre de la calaña de Balaguer, que fue el que lo metió ahí, de la calaña de Balaguer, podía cometer una acción de esa naturaleza. Bueno, entonces, amigos televidentes...